¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este lunes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. En bicicleta, patines o patineta, con disfraces y pintados de verde, miles de personas de todas las edades se congregaron en la rodada canadica para pedir al Senado de la República que legalice la marihuana, el autocultivo y sus diferentes usos tanto medicinales como recreativos. El evento a cargo del Movimiento Canábico Guanajuato tuvo cita en el Fórum Cultural para en punto de las 4.20 arrancar por el carril emergente del Boulevard López Mateos y congregarse en el Parque Hidalgo, para finalmente llegar al arco de la calzada y realizar firmas masivas a favor de la legalización. Durante el evento también estuvieron presentes patrocinadores de diferentes negocios, entre ellos las llamadas smoke shops, donde venden productos como vaporizadores y accesorios para consumidores de marihuana. Los centros de rehabilitación ya comenzaron a recibir permisos de uso de suelo por parte de autoridades municipales, pero ahora les exigieron también tener uno ocupacional. Esto pese al compromiso de entregarles el documento y quitarles el sello de clausura, encargados de anexos denunciaron que no han cumplido con eso. Nicolás Pérez Ponce, presidente de la red de anexos guanajuatenses, señaló que este bloqueo sucede únicamente en León, mientras que en otros municipios sí se han retirado los sellos. Las ventas que se paralizaron por la contingencia sanitaria para al menos mil productores de cerdo y borrego comienzan a caminar poco a poco, así lo confirmó el director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce Ávila. Aunque aún no hay un cálculo de cuánto han avanzado las ventas desde que se reactivaron varios sectores de la economía con el semáforo amarillo estatal, la dependencia otorgó apoyos municipales, principalmente en la zona norte, donde se registraron las mayores afectaciones. En este sentido, refirió que durante toda la pandemia del COVID-19 se han otorgado alrededor de 4.800.000 pesos en tres programas. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!